Acordar la paz es un paso fundamental para el desarrollo de Colombia. Y si bien es cierto que es el primero en la dirección correcta, también es cierto que es el paso más corto. Aún falta recorrer un camino largo hacia la transformación de generaciones que se han acostumbrado a vivir en la violencia. Por ahora, la paz es solo algo que vemos por televisión, en los noticieros. Una promesa. Los proyectos, los planes de inversión y la reestructuración del territorio hacen parte de los esfuerzos que requiere la paz. Pero todo esto debe llegar a cada rincón del país.